Un tribunal de San Diego, Estados Unidos, ordenó este martes la reunificación de las familias de inmigrantes separadas por la policía migratoria, denunciando la política de tolerancia cero, impuesta por el gobierno de Donald Trump. Todo a menos que los padres no, representen un peligro para sus niños, de acuerdo con la sentencia, a la que tuvo acceso la agencia AFP, los padres deben de ser reunidos con ellos en un plazo de dos semanas para los menores de cinco años y en menos de treinta días para los otros niños. Además, exigen al gobierno federal hacer frente a las caóticas circunstancias que ha creado. Con la política de tolerancia cero, el gobierno de Donald Trump inició una cacería de inmigrantes en la frontera que separa a Estados Unidos de México. Foto, Univision, que es la política de tolerancia cero, en abril, el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions, anunció una política de tolerancia cero, que permitió que las personas capturadas tratando de ingresar ilegalmente al país enfrentaran cargos criminales, lo que provocó que miles de niños fueran separados de sus padres. Los padres son llevados a cárceles federales mientras que los hijos son trasladados a instalaciones de detención donde permanecen en jaulas con pisos de cemento, según vídeos que se hicieron virales en las redes sociales. En tan solo dos meses, la Guardia Fronteriza de Trump separó casi a 2.000 menores hijos de inmigrantes de sus padres, según The Washington Post, en qué condiciones estaban viviendo los menores. Otras demandas presentadas a nombre de inmigrantes también cuestionan el traumatismo que provoca a los niños ser separados de sus padres y denuncian las condiciones inhumanas de detención en los centros de la ICE. Los niños inmigrantes atrapados en los refugios financiados por el gobierno de Estados Unidos luego de ser detenidos por la patrulla fronteriza y, en algunos casos, separados de sus padres. Quienes son detenidos y deportados, reciben rutinariamente, a la fuerza, una variedad de medicamentos psicotrópicos. Quien presentó la demanda, la demanda había sido presentada por la Asociación de Derechos Cívicos ACLU en nombre de Migrantes Anónimos contra la Policía de Inmigración, ICE, a la cual el juez Dana Sabraw le exige a sí mismo, hacer todo para facilitar la comunicación, entre las familias separadas. La ACLU celebró en un comunicado y en Twitter la decisión judicial a la que calificó como una «enorme victoria» para los padres y los niños que pensaban que nunca iban a volver a verse, añadiendo que «va a haber lágrimas de alegría» en los centros de detención en varias partes del país, la semana pasada, frente Al clamor en filas de su propio partido y de la ONU, Trump firmó un decreto suspendiendo la separación de padres e hijos que ingresaron juntos ilegalmente a Estados Unidos, gran parte de ellos en demanda de asilo huyendo de la violencia y la pobreza en países de América Central, asterisco con información de AFP, podría interesarte. Así se escucha el llanto de niños migrantes detenidos en Estados Unidos de América están drogando a los niños inmigrantes en las jaulas de Estados Unidos de América, Tomasa Mendoza periodistas y a las figuras retóricas.